Si vas por el mundo Sufriendo dolores Y si desconsuelos Yo toco la vida Camina adelante Cristiano valiente Llevando la sombra Que Pedro llevaba La sombra es la influencia De Cristo el Señor Porque a los enfermos Con querer sanaban Y así como Pedro Tú también harás Si llevas la sombra Que Pedro llevaba Música La gente anhelaba La sombra de Pedro Porque a los enfermos Con ella ensanaban Música Y así como Pedro Tú también harás Son promesas Fieles De luz del Señor Música La sombra es la influencia De Cristo el Señor Música Porque a los enfermos Con ella ensanaban Música Y así como Pedro Tú también harás Sus promesas Fieles Del dulce Señor Música 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 Música